La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a M por A, en donde F significa fuerza, M, masa, y A, aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, ésta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad.